Amigos, aquí está la forma en la que yo uso mi línea, este es mi anzuelo, el anzuelo que estoy usando, ya saqué ahorita tres, cuatro, tengo cuatro capturas ya, dejé ir una porque no pasaba el, ahora si la medida exacta, pero, tengo este, este hilo aproximadamente, tengo un pie de distancia de, que será, 35 centímetros, más o menos de, de línea, y tengo un nudo aquí, aquí le hice un nudo, porque, pues no sé, así me gusta trabajar a mí, y me da resultado, porque, a veces le ponía yo una bolita ahí, pero, luego cuando se traba, huele la bolita, y más vale que se, a veces se reviente de aquí, a perder luego, un buen tramo de línea, ¿no? Entonces, este es mi plomo, el plomo yo lo uso flojo, y topo aquí, en la bolita, entonces, le cerré la puntita, para que exactamente pegue ahí, y así se luye, pues ya se revienta, y no hay problema, no pierdo toda la línea entera, porque luego hay que cortarla desde acá arriba, o luego la jala uno, y luego no se, luego también se, 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 se daña la, toda la línea, se luye, pues parejo, se, se, se estirante además, y luego ya, pierde su, 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 así su, este, su forma de, de trabajar correctamente, bueno, y ahorita le estoy poniendo minos, son, los pescaditos estos, chiquitines, pero, lo estoy partiendo por mitad, y así me está resultando, puse entero, pero no, no me resultaba, y ahorita que los partí por mitad, en corto, bueno amigos, ahorita les muestro una captura más, porque, a ver si me está picando acá,